Hola amigos de TechCetera, hoy tenemos otro móvil de la marca que muchos no conocen pero es bien importante dentro del top de los que más smartphones venden o unidades envían al mercado a nivel mundial ¿Y cuál es la apuesta de la marca? ¿A qué quiere llegar vivo en Latinoamérica? Pues nuestro objetivo es un poco llevar nuestro espíritu de marca tal como lo hemos hecho en los otros mercados que hemos incursionado en este momento nosotros tenemos presencia comercial activa solamente en Asia pero somos una marca que nos caracterizamos por ser desde el inicio muy disruptiva y diferente nosotros le apostamos completamente a tener un factor sorpresa en todo lo que hacemos tanto en nuestros productos y servicios como en las experiencias que les damos a nuestros clientes entonces tenemos una apuesta por llegar al mercado latinoamericano como una opción distinta, disruptiva, sorprendente y realmente a dinamizar la oferta del mercado, a darle nuevas opciones a los consumidores para que tengan más diversidad de donde escoger a la hora de comprar un teléfono móvil se trata de vivo y hoy tenemos el Y51 que según la marca es un smartphone de gama media con características de gama alta que tiene buena velocidad, buena capacidad y bueno precisamente eso es lo que vamos nosotros a juzgar después de hacer unas pruebas en el laboratorio etc por ahora podemos ver que tiene 8 GB de radio RAM 128 de ROM o de capacidad que puede ser extendida hasta un tera por medio de una memoria micro SD y aquí podemos ver que viene en un color bastante cool que se llama cristal sinfónico y funciona en todas las redes disponibles 2G, 3G, 4G, 5G no pero pues igual no está disponible en Colombia y en muchos países de Latinoamérica y vamos a ver que hay en el interior de la caja la marca sigue siendo protagonista, fíjense que todo está supremamente contramarcado y acá viene la primera sorpresa un bumper para los que tienen manitos de mantequilla y suelen romper, rayar, astillar la pantalla la herramienta y obviamente como suele ser común la información de la garantía, documentación, guía de inicio y demás y aquí tenemos al mismísimo primer protagonista después de la documentación está el móvil que como nos dice acá tiene una batería bastante grande de 5000 mAh carga de 18W que es rápida una cámara trasera de 48MP video ultra estable eso lo tenemos que probar y amplificador de sonido vamos a quitarle precisamente este plástico que trae acá para protegerlo y miren los colores son simplemente hermosos el módulo de cámara posterior triple sobresale un poco pero la joroba no es muy grave acá tenemos lo que parece ser un parlante mono entrada USB-C y para los amantes de los audífonos que ya tienen un buen par de audífonos aquí está el jack por este lado tenemos el sensor de huellas precisamente para la autenticación biométrica sabemos que este móvil además tiene Face ID o reconocimiento facial el botón de subir y bajar el volumen y básicamente aquí tenemos la entrada de la SIM y pare de contar por este lado es totalmente limpio o sea que muy posiblemente este botón del sensor de huellas también sirva para encender la terminal así que vamos a oprimirlo y efectivamente aquí sale logo de vivo logo de Android y lo vamos a dejar aquí cargando no sin antes efectivamente ponerle el bumper protector todo parece indicar que es mejor ponerlo de abajo hacia arriba sí, tal cual y fíjense que ya la joroba se disimula ya el problema de la elevación de la cámara posterior no está vamos a ver qué más hay en la caja aquí tenemos el cargador o marranito de carga rápida de 18 watts el cable de USB A o USB C y algo supremamente cool que no todos los fabricantes incluyen unos audífonos muy interesantes se parecen a una versión de los earpods que habíamos conocido anteriormente de Apple pero lo importante aquí es qué tal suenan y que viene incluido en la oferta lo cual quiere decir que se puede sacar provecho de este móvil sin tener que invertir de más en accesorios prácticamente todo viene en la caja bueno, listo ya configuramos los servicios de Google en el vivo Y51 para todos los que estaban preocupados si soportaban o no los servicios de Google pues sí lo hace otra de las preguntas que nos llegó es el sistema operativo es Android con Android 11 con FunTouch 11 fíjense no trae mucho bloatware así es justo después de la instalación si vemos algunas aplicaciones que no deberían estar vamos a ver si las podemos borrar información del app desinstalar y efectivamente si nos dejó entonces vamos a ver estas son las de la marca generalmente no se dejan desinstalar efectivamente en este caso si yo le digo forzar detención igual no me da la opción de desinstalar entonces para los puristas que si tiene algo de bloatware tiene algo de bloatware ¿es grave? no, no es grave además es un terminal supremamente bonito como pueden ver la cámara posterior triple es hermosa bueno el vivo Y51 tiene sus secreticos por ejemplo puedo batirlo para prender la linterna al mejor estilo de las motoacciones o puedo oprimir el botón hacia abajo para abrir la cámara el botón de volumen hacia abajo fíjense y ya entro a la cámara de una vez que tiene una interfaz fácil de entender con opciones de configuración como por ejemplo el tamaño de la foto cronómetro el cuadrante la composición con AI para que nos ayude precisamente a identificar la escena y así arreglar los settings o configuración la marca de agua el obturador y demás y aquí como pueden ver tenemos un botón de más que nos da el acceso a precisamente la foto con AI de 48 megapíxeles la panorama la foto en vivo la cámara lenta la cámara rápida el modo profesional y el modo de documentos si yo tengo una aplicación abierta por ejemplo entro a text etc con los tres dedos hacia arriba también podría abrir una segunda aplicación ah bueno esta nos dice que no no lo admite entonces volvamos acá podríamos ir con los tres dedos hacia arriba y abrir acá la segunda y esto funciona tanto cuando tengo el celular en forma vertical como cuando lo tengo horizontal y si quiero cerrar alguna de las dos simplemente lo muevo hacia acá y vuelvo a pantalla completa con el que ya tenía son por así decirlo secreticos de fun touch o accesos directos que tenemos por aquí acciones rápidas cosas así entonces si se fijan aunque no es android vainilla tiene sus detalles coquetos y si hablamos de las características de la cámara principal o posterior triple tenemos un gran angular de 48 megapíxeles un ultra gran angular de 8 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles el cual nos preocupa porque generalmente cuando las cámaras tienen muy pocos megapíxeles tienden a ser tipo calcomanía tiene sus detalles coquetos como el video rápido como la panorámica un poco amplia a nivel de las cámaras pues tenemos la de 1x el zoom de 2x y el macro que es el que posiblemente no convence que es muy como si fuera básico aquí estamos viendo algunas fotos captadas con ese macro obviamente si uno cacharrea y lo intenta pues seguramente habrá algunas imágenes que se pueden lograr y se pueden llegar a destacar pero no es tan fácil o sea no es como en los gamas altas que fuera de la caja ya llega ahora la estabilización está bastante bien del vivo hay opciones interesantes como puedo cambiar y hacer una especie de zoom de 2x y vamos a probar la estabilización si yo me empiezo a mover ustedes me dirán que tal si si o si no porque esto generalmente solo se ve en el momento de editar el video no durante aquí estamos tratando de captar un avión vamos a ver que tal lo hace y obviamente me estoy moviendo ustedes me dirán lo estoy haciendo adrede para probar la estabilización a nivel de las selfies lo logra el gran angular con buena luz logra capturas que están a la altura el macro está bastante normal y ahorita les vamos a mostrar el sonido con y sin audífonos aquí estamos probando la cámara del vivo y 51 para ver qué tanto ruido ambiente coge estamos en exteriores y también para ver los colores y demás porque aunque a mí no me gustan mucho las selfies ni el video así en primera persona yo sé que hay muchos de nuestros seguidores que aman hacer este tipo de grabación estoy usando los audífonos incluidos en la oferta para ver si mejora o no el sonido porque está pasando una moto y realmente está bastante ruidosa ustedes me dirán cómo me escuchan recordemos que el vivo y 51 es un smartphone con una batería inmensa de 5000 miliamperios hora por eso muchos nos han escrito y nos han preguntado cuánto pesa el móvil hablamos precisamente de y lo acomodamos bien para que se pueda ver la pantalla 213 gramos recuerden que por encima de los 200 pues no es que sea demasiado pero empieza a ser considerable la marca nos habla de cargar básicamente hasta el 70% de la batería en 65 minutos obviamente es con el cargador incluido en la caja de 18 watts o vatios pero vamos a hacer una pequeña prueba con nuestro cargador para ver qué tan rápido carga por ejemplo aquí estamos usando un USB-C y vemos que carga a 9 voltios y hasta 2 amperios lo cual es tal cual como se publicita en el sitio web algunas veces cargará un tris más lento o con un amparaje diferente pero está bastante bien además podemos usar semejante batería de 5000 miliamperios hora para hacer carga reversible hacia otro dispositivo cuando estamos por fuera y se necesita por ejemplo ayudar a un amigo que se quedó sin carga bueno como pueden ver aquí está funcionando el vivo Y51 bastante bien fíjense en en asfalt y como pueden notar está bastante bien responde el nivel de gráficas si se degrada un poco pero no está nada mal y fíjense logramos el cometido se logró ganar la contienda así que es posible jugar en un móvil como este y tener un rendimiento aceptable en los juegos ahora bien fíjense que esta parte del bloqueo de notificación el bloqueo de brillo reproducción automática y demás está muy chévere en el modo juego entonces uno siempre lo tiene acá y simplemente desplaza hacia la derecha y aquí tiene todas esas opciones en general el vivo Y51 es una buena opción para tener lo necesario para navegar consumir contenidos en el día a día y hacer las labores básicas de vez en cuando jugar sin tener que romper el marranito para apagar un móvil de gama alta cosas que se pueden mejorar si bastantes la cámara puede mejorar el rendimiento a nivel de juegos en 3D puede mejorar inclusive el sonido porque si ustedes se fijan el parlante es mono entonces aquí vamos a poner un video de text etc por ejemplo la visualización también tiene sus ángulos y el parlante es mono dependiendo de como yo lo coja puedo encasillar el sonido de forma y de uso que están llegando al mercado gracias a los procesadores Intel que ahora parecen ser más delgados entonces si tienen opciones de mejora pero no está nada mal inclusive para los amantes incluye el jack de 3.5 para seguir usando los audífonos algunos criticarán su capa de personalización Funtouch 11 pero otros la pueden llegar a amar porque como les mostrábamos anteriormente tienen sus detalles coquetos en general yo creo que el usuario promedio de la gama media puede sacarle provecho a un móvil de este tipo que no cuesta mucho para la música ¡Careo! ¡Museret3! ¡Je heat! ¡Ay sí! ¡Suscríbete!